¡Te quiero! ¡Te quiero! ¡Porque te quiero! ¿Dónde están las mujeres fieles? ¿Dónde están? ¡Te quiero! ¡Te quiero mucho más que yo! ¡Te quiero! ¡Te quiero! ¡Te quiero! ¡Te quiero! ¡Te quiero! ¡Te quiero mucho más que yo! ¡Te quiero! ¡Te quiero! ¡Te quiero mucho más que yo! ¡No te puedo olvidar! ¡No te puedo olvidar! ¡Te quiero! ¡Te quiero! ¡Te quiero! ¡No te puedo olvidar! ¡No te puedo olvidar! ¡No te puedo olvidar!